Javier Zorrilla, director de Arte Solar. Arte Solar queremos ser tu luz. ¿Qué luz aporta Arte Solar? Bueno, Arte Solar está presente aquí en la feria y en la mayoría de las ferias nacionales e internacionales. Una de las empresas de referencia del sector de la iluminación LED. Y bueno, lo que aportamos es capacidad, tecnología, desarrollo en nuevos proyectos. Y de hecho, es lo que permite que estemos metidos en los grandes proyectos tanto nacional como internacional. ¿Qué valor añadido aporta tanto a usuarios de a pie como a empresas? Bueno, el valor añadido, como digo, es la capacidad tecnológica. Es decir, nosotros colaboramos en una empresa 100% de capital español y colaboramos con las principales universidades aquí en España y estamos haciendo desarrollos tecnológicos de primer nivel. Entonces, aportamos capacidad, desarrollo y luego, bueno, una incorporación rápida, una capacidad de producción que muy pocas empresas del sector verdaderamente lo tienen. Hablamos ahora del marco de actuación, del mercado al que va dirigido y en el que actúa Arte Solar. Bueno, Arte Solar tiene toda la parte del segmento. Es decir, desde Retail, donde está muy introducido, iluminación industrial e interior y iluminación vial. Hemos desarrollado un catálogo de iluminación vial completo y actualmente estamos en muchos proyectos de iluminación en pueblos, municipios, mayores, menores, que es donde más desarrollo va a tener la iluminación LED. Es decir, queramos o no queramos, dentro de tres años, todos los municipios van a tener iluminación LED. Unos van a tardar más, otros van a tardar menos, pero es inevitable. Bueno, la visión de Arte Solar es ser una empresa de referente internacional. Es una empresa española y tenemos la convicción de que vamos a ser una empresa, un referente internacional. De hecho, bueno, por los desarrollos de la empresa, el crecimiento que llevamos obtenido de un 50% anual, pues nos está dando la razón de las cosas, las estamos haciendo bien. Vamos ahora a la feria. Está presente en Exponergea, está presente como están, está presente como iluminación de todo el pabellón. ¿Qué aporta a los asistentes estar presentes en ferias del sector, como puede ser en este caso Exponergea 2015? Bueno, pues aporta no solo tema de imagen, sino cercanía y llegar, dejar no solo a público, porque tener en cuenta que aquí nos juntamos muchos actores que estamos todos relacionados, desde la biomasa, concejales, diputaciones, todos los actores aquí nos relacionamos. Aportamos qué cosas nuevas hay, las novedades y es fundamental estar presente en las ferias. Ya digo, no solo por imágenes, sino por contacto. Nosotros aquí en la feria, el segundo año que venimos, el segundo año que está, tengo que decir que la feria ha mejorado muchísimo, está mucho más impuesta, con más participantes. Nosotros participamos aquí, iluminamos aparte toda la feria y bueno, pues seguiremos aportando por ferias de este tipo, como ferias de Matelé, Isilé, porque entendemos que es fundamental el desarrollo de la promoción. Ya sabemos que apuesta por ferias de este tipo, y si tuviese que destacar algunos de los trabajos más importantes en cuestión de los que ha llevado a cabo Arte Solar. Bueno, como digo, Arte Solar está en España, aquí los principales proyectos, el proyecto más grande que hubo el año pasado de iluminación LED fue la zona franca, con la fábrica de Citroën completa, que lleva más de 150.000 luminarias que hemos cambiado a completa, las fábricas de la General Motors, o sea, proyectos industriales, y ahora estamos en proyectos como Metro, Barajas, los proyectos principales de cambio de iluminación LED que hay en España, y estamos en ellos, o sea, tenemos de tener las grandes referencias que hay en España, con lo cual es un síntoma de que, bueno, los equipos nuestros y las cosas las estaremos haciendo bien. Muchas gracias por estar en Exponergea 2015. Muchas gracias.